Welcome, bienvenidos a Revit Mask Preparate para disfrutar de la mejor música Sean bienvenidos a mi mundo, es hora de gozar Y nos fuimos en una, empezamos a la luna Mi culo no está rápido, no quiero a las tres Esperamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo para repetirlo otra vez Esta es la hora perfecta para transportarte al mundo de Revit Te has vuelto loco, DJ, loco, DJ ¡Suscríbete al canal!